Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Aftarah. La Aftarah es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la Parashah semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video, estudies la enseñanza de la Parashah Bairah. Siendo así, empecemos. La Aftarah de esta semana se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, desde el capítulo 28, verso 25, hasta el capítulo 29, verso 21. Esta porción de la Aftarah empieza de una manera interesante, usando dos palabras sinónimas, es decir, que tienen significados similares, pero tienen su pequeña diferencia. Vamos a ir a este texto para poder desglosar estas y poder entrar a un conocimiento más profundo de las palabras de nuestro Elohim, dadas por medio del profeta Ezequiel. Así ha dicho Adonai Yahvé, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra la cual día mi siervo Yaacob. Las dos palabras en que queremos centrarnos son pueblos y naciones. Este verso en hebreo dice lo siguiente. La palabra usada para pueblos es la palabra Amin, que es el plural que traduce la palabra Am, que traduce pueblo. Esta palabra la escuchamos mucho en la expresión Am Israel Hai, el pueblo de Israel vive, Am es pueblo y Amin es pueblos. La otra palabra usada en este verso es la palabra Gohim. Esta también es muy conocida por nosotros. Bíblicamente tiene dos traducciones, una es naciones y la otra es gentiles, pero como tal es la misma palabra. De esta palabra tenemos estudios completos que te dejaremos en el primer comentario de este video. Ahora, dos palabras Amin y Gohim son sinónimas. Son palabras que, aunque tienen cierta afinidad, en su composición tienen cierta diferencia. Pues Amin hace referencia a un pueblo conformado, un grupo de personas culturalmente estables, con costumbres, tradiciones, en otras palabras, una nación. La palabra Gohim son naciones o pueblos sin identidad, conocidos en traducciones neotestamentarias como gentiles, que aunque pueden tener cultura, costumbres, tradiciones, realmente no tienen un linaje definido. Este tipo de naciones o gentiles son aquellos que han perdido o ni siquiera les importa saber de dónde vienen y mucho menos para dónde van. Estamos hablando de los gentiles paganos, porque hay una diferencia con los gentiles santos, algo que ya vimos en otro video. Pero en este pasaje del profeta no está haciendo referencia a los Goikadosh, a la nación santa o al gentil santo. O no del todo, porque sabemos que el pueblo de Israel al esparcirse entre todos los pueblos se gentilizó, se paganizó. Y este primer verso hace referencia a ese Israel que estaba en medio de los pueblos, a Mim, en medio de las naciones, Goim y que Elohim los hará retornar. Y con ese retorno se deja ver la naturaleza del pueblo gentil, del que se queda ahí, del que no fue llamado. Dice el verso, así dice Adonai Yahvé, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Cuando él nos saque en medio de los pueblos, lo hará ante los ojos de todos los Goim de las naciones y de los gentiles. Ahí mismo, donde estábamos, él se hará visible, marcando una diferencia tangible. Porque dice que él se santificará ante los ojos de todos y así podremos habitar la tierra prometida. Pero, ¿qué significa que él se santifique ante los ojos de ellos? No es otra cosa que los elegidos, que el pueblo que está siendo recogido entre en santificación como ordena su majestad. Sean santos porque yo soy santo. Y es muy interesante porque, aunque esta orden es dada en varias ocasiones, en las escrituras la primera vez que aparece en las escrituras es en Levítico. Así es, en el capítulo que dice que debemos comer y que no. La segunda vez es en Levítico 19.2, capítulo que nos advierte sobre la adoración a ídolos, sobre el trato correcto con nuestro prójimo. Y la tercera vez está en Levíticos 20.26, sellando los mandamientos relacionados con la inmoralidad sexual. La cuarta vez está en Deuteronómios 23.14, que nos habla sobre no unirnos en yugo desigual y las leyes de la pureza sanitaria. Y la última referencia está en Primera de Pedro 1.15.16, en donde nos insta a seguir una vida santa por medio del amor de Yeshua, nuestro Elohim. Yeshua, nuestro Mashiach. Estas son las referencias escriturales que te invitamos que estudies, cada una de ellas. Pero no leas solo la cita, lee todo el capítulo para que veas de qué está hablando Elohim. Es interesante, porque justo estos cinco aspectos son los que nos separa del mundo actual. La ingesta de alimentos, la adoración a ídolos, el trato al prójimo, la inmoralidad sexual, el yugo desigual y la salvación por medio del Elohim hecho carne. Elohim se santifica en medio de gentiles por medio de su pueblo que se santifica. De esa forma somos listos, nos hacemos diferentes ante los ojos de las naciones y habitaremos la tierra prometida. El siguiente verso es interesante. Como tal, eso no es despojar, sino que hace referencia a criticar. En otras palabras, Elohim se santificará en medio de los goyim por medio de un pueblo que se santifica. Y cuando ese pueblo se santifica, los goyim van a hacer todo lo posible por shatim, criticar, por patear, hacer caer el proceso de santificación de los escogidos. Van a criticar todo el proceso de santificación. Y solemos escuchar frases así. Ay, pero toda la vida usted ha comido cerdo. Ahora, ¿por qué le dio con esas cosas? Pero eso no es un dios. Solamente es la imagen y nosotros no la adoramos. Es como una representación. Pero Yeshua fue un humano normal. Él no es Elohim. ¿Para qué se pone esos flecos en la ropa? Eso se ve ridículo. ¿Qué tiene de malo que salgamos un viernes en la noche? Porque uno falte. Eso no se da cuenta nadie. El mundo es comparado con Egipto. Y en esta haftará hay un juicio contra Egipto. Esta es la conexión con nuestra parashah, concluyendo todos los males que Egipto hizo a nuestro pueblo. Egipto en hebreo se dice mitzrahim. Y es una palabra plural. Para entender qué significa, tenemos que estudiar la palabra hebrea de la semana con el Moré Agel. Adelante, Moré. Muchas gracias, Agel. La palabra Egipto se dice mitzrahim. Y como ya lo dijimos, es una palabra plural. En singular se dice metzar. Y traduce apretado, algo apretado, estrecho, angustia. Y no, no es que este nombre se lo hayan puesto a propósito porque era un país sometedor. Sino que sus tierras eran estrechas, debido a que toda esa zona era desértica. Y lo único que tenían como fuente de vida era el río Nilo, que era el corazón de Egipto. Y entonces había un territorio de un lado y del otro lado del Nilo. Y entre más cerca estuvieran al Nilo, mejor les iba a ir a sus habitantes. Entonces lo que pasó es que las dos partes de Egipto se apretaron para hacerlo más pegados al Nilo. A estas dos partes de Egipto, en la antigüedad, se les llamaron el Alto y el Bajo Egipto. Al existir dos Egiptos, de alguna manera hablando, serían dos metzar, dos lugares estrechos. Por eso se le conoce como mitzrahim, haciendo referencia a la pluralidad en la estrechez de ese pueblo. Ahora, a esto le podemos agregar el valor espiritual de sometimiento a los pueblos que ellos consideraban inferiores, haciendo más tangible su nombre. Con esto terminamos la sección de la Palabra Hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, ajeno. Muchas gracias, moría ajeno. Elohim en esta porción del Aftarah establece un juicio contra el pueblo que sometió a Israel, un juicio sobre Egipto. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahvé, he aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Yahvé, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice, por tanto, he aquí, yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en soledad del desierto, desde el Migdol hasta Sebené, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las naciones asoladas y sus ciudades, entre las ciudades destruidas y estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones. Yo dispersaré por las tierras. La gente podrá decir que eso no se cumplió porque en la actualidad todavía existe el país de Egipto. Sí, pero no. El territorio de Egipto todavía está ahí, pero sus moradores originales no se encuentran en esa tierra. Sus moradores no hablan egipcio, no saben jeroglíficos, y mucho menos adoran a sus dioses. En este momento solo están vigentes sus esculturas, sus jarrones llenos de polvo, de una historia que fue, pero que ya no es. Egipto es el mundo. El mundo tiene que quedar en ruinas cuando someten a un hijo de Israel, cuando éste quiere guardar los mandamientos. De eso se trata esta porción. Y sí, va a suceder. Ellos te van a querer hacer caer, pero Elohim te ha dado el manual para que te santifiques y marques la diferencia ante los ojos de las naciones de donde Elohim nos está sacando para prontamente y en nuestros días heredar perpetuamente la tierra que fue prometida a nuestros antepasados. Shalom, Ale. Muchas gracias, Angel. La palabra hebrea de la semana es la palabra... Ya. Gracias. Por favor. Palabra a mí, que es el plural del... Plural. Honorable señor plural... Un tío.